Te quiero, pero encuentro formas de mañar mi corazón Son muchos años que pasar un cinturón, no beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me escuchaste raro Nunca puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro no te he quitado Déjame robarte un beso que me llegaste a darme Como cualquier otro beso que no quiero expulsar Si te sientes mal y no estás, no me gustas Déjame robarte un beso que me enamores Como cualquier otro beso que me llegaste a darme Como cualquier otro beso que no quiero expulsar Si te sientes mal y no estás, no me gustas ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarnos esta noche A ver, alguien que me escriba si se escucha bien Si se ve bien, todo está en orden Vamos a arrancar nuestro Facebook Live El reflejo del líder Y bueno, antes que nada quiero ofrecerles una gran, gran disculpa Porque este Facebook Live Tenemos que haberlo hecho el viernes pasado Pero bueno, por una lamentable cuestión Fuera de mi alcance Bueno, no fue posible Así que las disculpas, de verdad, de verdad Lo estuvimos promoviendo un montón Y mira nada más a la mera hora Lo tuve que cancelar Pero me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes Vamos a saludar rápidamente a Miguel Ángel Frías Carlos Rubén ¿Qué tal? Laura Saucedo Gracias, que veo que estás acá con nosotros Kenneth Abril, mi gran amigo desde Hilo Me da mucho gusto saludarte Olivia Hernández Flores Miguel Ángel Frías Timoteo Hola, ¿cómo estás? Así es, desde Lima, Perú Robin Dávila Desde Guayaquil, Ecuador Vamos a estar en Guayaquil muy prontito Qué gusto saludarte, amigo Un euro saludo Stark y Nice ¿Cómo estás? Siempre, siempre estás con nosotros Yo te agradezco muchísimo Un beso para ti Gracias Bagali Durán Este ¿Quién más? Comandante Ronald Torres Bueno, pues tenemos ya muchas personas aquí Y la verdad es que me siento muy contento De verdad De saludarnos en esta calurosa noche Aquí en Lima, Perú Y para hablar de un tema Bueno, por de más interesante Vamos a hablar de liderazgo El día de hoy Vamos a hablar de ciertos principios importantes Que distinguen a los grandes líderes Y como la mayoría de ustedes saben Y creo que es de conocimiento público De lo que más me gusta hablar Pues es de liderazgo El liderazgo me ha acompañado A lo largo de muchos años en mi vida Me ha abierto las puertas De muchas organizaciones De lo que más hablo a nivel empresarial Pues es de liderazgo Saludos Ah, saludos a Ecuador Claro que sí Un abrazo muy grande Yadira Corela ¿Qué tal? María Castañeda Alejandro También está con nosotros Giselle Vedia Desde México Acabo de estar en mi bello país Un abrazo fuerte A todos mis paisanos Que están pasando un frío terrible por allá Pero bueno Desde acá les mandamos Un caluroso, caluroso abrazo De verdad Es un placer Así que bueno Pues como les comentaba La verdad es que El liderazgo Es uno de los temas Que más son solicitados A nivel empresarial Y la razón es muy sencilla Amigos La razón es que No podemos hablar De un gran desempeño Organizacional Si no es a través De un gran liderazgo Es por eso que hoy día En las organizaciones Hablar de éxito Hablar de desarrollo Hablar de altos estándares En cualquier ámbito En el que tú me lo pongas No podemos hacerlo Sin hacer referencia A las personas Que hacen posible eso Y que son los líderes Organizacionales Aquellas personas Que logran resultados No con la gente No gracias a las personas Sino a través De los esfuerzos conjuntos Que logramos En la unión De la gente Para poder orientar Los resultados objetivos Comunes Así que sí Efectivamente El liderazgo Es un tema Muy importante Bueno aquí tengo Algunos libros Que seguramente Nos van a ayudar A aclarar un poquito Eso de liderazgo El primero de ellos Quiero compartírtelo Bueno son algunos libros Vamos a ver todos ¿Verdad? Porque bueno Hay muchísimas cosas Allá atrás Pero quiero compartir Que este Que me lo encontré Hace poco En una librería Aquí en Lima Y se llama Ocho lecciones De liderazgo militar De Robert Kiyosaki Bueno está muy enfocado A emprendimiento Pero la verdad Es que son principios Muy muy interesantes Como tú sabes Robert Kiyosaki Quizás sea uno De los escritores Más reconocidos En los últimos 10 O 15 años Creo que todos Todos los Los emprendedores Lo han adoptado Como su padre Adoptivo Y bueno Robert Kiyosaki Aporta aquí cosas Muy valiosas Acerca de cómo Podemos desarrollar Estrategias de liderazgo Para nuestro crecimiento Empresarial Como emprendedores Así que muy recomendable Ocho lecciones De liderazgo militar Para emprendedores De Robert Kiyosaki Otro libro Que a mí me encanta Y que ha formado Parte de muchos De los colegios De liderazgo Este es Steve Parver Que se llama Liderazgo radical Y bueno Pues en este libro Steve Parver Hace mención Acerca de cómo Los líderes En ocasiones Tenemos que tomar Decisiones radicales Cuando se trata De alto desempeño Organizacional Normalmente cuando Escuchamos la palabra Líder Nos imaginamos A una persona Vamos que es Compreciente Que es condescendiente Que es amigable Lo contrario a lo que Podríamos decir Que es un jefe Sin embargo a veces Los líderes Tienen que ser radicales Sobre todo en la toma De decisiones Y cuando hay una Alta indisciplina En sus filas Así que Liderazgo radical Es un libro Que nos puede ayudar A entender Cómo desarrollar Esa personalidad Que se necesita Para poder liderar Con efectividad ¿Ven? Liderazgo radical Steve Parver Otro libro Muy interesante Este lo compré En México Este se llama El liderazgo Al estilo De los jesuitas ¿Qué te parece? Es un libro Realmente muy bonito Y nos habla Desde un punto de vista Muy espiritual Y cómo esta gran Congregación De los jesuitas Se ha logrado expandir A lo largo de todo El globo terráqueo Llevando esos principios Fundamentales De liderazgo Que han cambiado Vidas Y han transformado Sociedades Así que es un libro Muy bonito Y te lo recomiendo Mucho El liderazgo Al estilo De los jesuitas Siguiendo en ese estilo En ese estilo espiritual El otro día Me encontré Este libro Que se me hizo Muy muy interesante De quién crees Que es Del Papa Francisco Liderar con humildad ¿Qué te parece? Bueno Recientemente Recibimos aquí La visita Del Papa Francisco Aquí en Lima Y fue muy interesante Ver cómo Cómo el pueblo Realmente Se volcó En gratitud En reconocimiento Para este gran líder De la iglesia Y bueno Hay que reconocer Que entre muchas cosas El Papa Francisco Algo que nos enseña Realmente Es a ser humildes Así que es un libro Muy muy bonito Muy interesante Que también te lo recomiendo Un montón ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos a John Baldoni Sé un líder modelo Este también Es un súper libro Es un libro que Que nos habla Acerca de Muchas cosas importantes Que se tienen que desarrollar Para ser un gran líder Aquí vamos a hablar de algunas Pero quise mostrarte Un poquito de bibliografía Pues porque Yo sé que hay muchas personas Que luego me preguntan Oye Manuel ¿Qué libro de liderazgo Me recomiendas? Bueno aquí hay algunos Muy interesantes John Baldoni Este no lo traje Pero te lo quiero mostrar No sé dónde está Pero este libro Que te quiero enseñar Quizá es uno de los libros Más Más impactantes De liderazgo Que he leído Y déjense Déjame enseñarte ¿No? Es un libro De Divasis Chatterjee Que se llama Liderazgo Consciente Este es un Librazo Un librazo Porque reúne Las mejores Prácticas orientales Con las prácticas Occidentales Haciendo Haciendo un click Maravilloso Acerca de la importancia Que tiene que ver La conciencia En el desarrollo Del líder Divasis Chatterjee Un gran Un gran Escritor Indú Él dice Que liderazgo No solamente se trata De técnicas Ni de posición Jerárquica El liderazgo Es cuestión De conciencia Y responsabilidad Es decir Que el líder Debe ser una persona Que se dé cuenta Que salga De los estereotipos Que empiece a observar Mucho más allá De lo que las personas Comúnmente observan Y se dé cuenta De aquellas cosas Que tienen que cambiar A nivel organizacional O a nivel social Cuando el líder Despierta Se da cuenta En ese momento Se dio el primer paso Para que haya liderazgo El segundo paso Sucede Cuando esa persona Que despierta Que toma conciencia Asume responsabilidad ¿Y asume responsabilidad ¿Para qué? Para lograr resultados Definitivamente Hay muchas personas Que sí Pueden darse cuenta De las cosas Que deben de cambiar Pero eso es solamente Un paso No solamente Se puede cambiar Dándose cuenta De lo que hay que cambiar Sino tomando acción Así que el líder Se arremanga La camisa Se sube al escenario Se mete a la cancha Hace que las cosas sucedan Y eso amigo mío Es liderazgo Por eso creo que Mucho más allá De que la palabra Liderazgo La tomemos como Un sustantivo Creo que la palabra Liderazgo Se entiende mejor Como la vemos Desde su punto de acción Desde liderar Porque significa Ponerse en acción Significa Empezar a tomar Acción Sobre aquellas cosas Que necesitan cambiar ¿Ven? Este libro Es maravilloso Yo creo que Es uno de los libros Que más Más he recomendado Y este libro Ah, es este Es este Perdón Ya lo estoy Componiendo Es este libro De James Hunter Que se llama La paradoja Es un libro Que bueno Recién lo volví a comprar Porque lo compré Hace muchos años Y bueno Como esas cosas Que luego lo prestas Y ya jamás regresas A tu biblioteca Lo tuve que comprar Lo tuve que comprar Otra vez Y bueno Es un súper Súper libro Me encanta Creo que no hay un colegio De liderazgo Donde no recomienda James Hunter Y se ve James Hunter La paradoja Es un súper libro Muy muy bonito Yo la verdad Me encanta Y bueno No podría yo Hablar de liderazgo Si no hablo De mi gran maestro Stephen Covey Y este maravilloso libro Que se llama Liderazgo Centrado En principios Y aquí bueno El gran Stephen Covey El inmortal Stephen Covey Nos habla de muchas cosas Muy valiosas Entre ellas que Los roles Que a veces nosotros Adoptamos como líderes Pueden tener varios Centros de acción Hay por ejemplo Líderes cuyo centro De acción Está en los resultados Y se enfocan mucho En los resultados Y ellos realmente Se sienten buenos líderes Y consiguen resultados Hay personas Hay líderes Por ejemplo Que se centran mucho En las personas En la gente Y esos líderes Si por ejemplo Crean buenas uniones Con los lazos De copa De acción Con su gente Entonces son considerados Buenos líderes Hay líderes Por ejemplo Que se enfocan mucho En la sociedad Y es correcto Pero cuando un líder Está centrado en principios Entonces realmente Todo su universo En cualquier ámbito Empieza a funcionar Por eso creo que Este es un libro Muy completo Es un libro Muy bonito Como todo lo que escribía El gran Stephen Covey Y altamente recomendado Y como siempre He hablado de liderazgo Bueno pues creo que No podía ser Menos que escribir yo Un libro que hablara De liderazgo ¿Verdad? Y aquí está El reflejo De líder Aquí está Es un libro Que bueno Ya puede encontrar En varias librerías En formato electrónico Como Amazon Como iTunes Como La Casa del Libro Como Gandhi Tú entras ahí Buscas el reflejo De líder Manuel Alonso Y lo puedes conseguir En medio digital Así que bueno Yo creo que Es un material Que bueno Está mal que te lo diga Pero no te lo puedes perder Si es que te gusta El liderazgo ¿Bien? Y vamos a hablar De algunas cosas Importantes Que a lo largo De 20 años Como consultor Organizacional Como persona Que se ha Se ha encargado De desarrollar Líderes organizacionales En muchas empresas Que hacen mundial Pues se ha aprendido A lo largo del tiempo Y ha sido cosas Que no he aprendido Solamente en los libros Sino que he aprendido A través de la práctica De estar observando De conocer a muchas personas Que han moldeado Definitivamente Mi vida A través de sus enseñanzas De las cosas buenas Que les han pasado Y también de las cosas No tan buenas Que les han pasado Así que Esta sesión Pues va a ser Un poco anecdótica Va a ser un poco acerca De todas aquellas cosas Que realmente he aprendido Y que quiero compartir contigo Hace Hace unas semanas Me encontraba yo En Minera Peñasquito México Así que Si tengo amigos En ese momento Que se encuentran Viéndome Desde Peñasquito Desde Goldcorp Les mando un gran Gran abrazo Tuvimos una sesión De entrenamiento Genial por allá Fue maravilloso Y Miguel Un buen amigo Que no se asiste Aquí con nosotros Pero Se me acercó Y me dijo Ingeniero Me dice Deme usted Un consejo Un consejo Yo me estoy titulando Yo me estoy graduando Y estoy apenas empezando Mi carrera Para ingresar Al mágico mundo empresarial ¿Qué consejo me daría? Y bueno Pues no creo que ser La mejor persona Para dar consejos Pero definitivamente Yo le dije Mira, mira Miguel Lo más importante De todo es entender Que tus estudios Tu carrera Tu título universitario Lo que tú aprendiste En la escuela Definitivamente Que te va a abrir Las puertas Te va a abrir Las puertas De muchas empresas Definitivamente Que tu expertis Técnico Va a ser algo Que te ayude A abrirte Camino en la vida Pero si tú realmente Quieres encumbrarte Si tú realmente Quieres escalar La pirámide organizacional Si tú quieres Quieres realmente Tener resultados Sobresalientes Entonces Tú deberías Desarrollar Tus habilidades De liderazgo Porque Es a través De un gran liderazgo Cuando realmente Podemos contribuir Efectivamente A lo largo De los objetivos Organizacionales Si la parte técnica Está bien Yo no digo Que esté mal Yo no digo Que nos sirva Pero definitivamente Que hay muchas cosas Que no nos enseñan En la escuela Y esas cosas Que te las enseña El camino de la vida Y que podemos acortarlas Cuando empezamos A darnos cuenta Que lo que genera resultados Lo que buscamos A nivel organizacional A nivel empresarial A nivel social Con urgencia Son líderes Que den resultados Y ahí se encuentra El meollo De todo Amigos míos Tú puedes tener Buena experiencia técnica Puedes conocer mucho Acerca de tu especialidad Es correcto Pero Mientras más Más escales La pirámide organizacional Más humana Se vuelve la cosa Más importante Se vuelve el desarrollo De las que se llaman Ahora Las soft skills O las habilidades blandas La capacidad De liderar Efectivamente Un grupo de personas Para contribuir Significativamente Al logro De los objetivos Organizacionales Aprovecho Aprovecho para tomarle Un ratito A mi café Que está sensacional Y también aprovecho Para saludar A Sule Solís ¿Cómo estás? René Cruz Hola René Qué gusto saludarte María Ubalda Desde el Estado de México Adores Cristina León Brillones Desde Perú Maravilloso país ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Diana María Ramírez No sé dónde nos escribes Pero me da mucho gusto Saludarte Qué bueno que Estás con nosotros ¿Tenemos alguien más? ¿Alguien más por acá? A ver, a ver, a ver ¿A quién más tenemos? Bueno Entonces Quizá una de las Enseñanzas Más importantes Que recibí A lo largo De mi vida Yo realmente Fui un Un gerente muy joven Yo a los Veinti Veintiún años Ya era yo Gerente de operaciones De una empresa Textil muy importante En mi país Y yo recuerdo mucho Que en aquel entonces Me decían Tienes que aprender A administrar personal Pero Por más que yo Quería administrar Personal No podía yo Lograr grandes resultados Por más que yo Hacía mis balanceos De línea Yo hacía mis Pronósticos De resultados Lo que Lo que quería hacer Es Es entender Cómo es que podía Sacar el máximo Provecho A las personas Que colaboraban Conmigo Y muy pronto Me di cuenta Que yo no podía Hacer eso Por una simple Sencilla razón Y esto Y esto lo aprendí También De uno de mis Grandes mentores Le decía Manuel Una cosa Muy importante Las cosas Se administran Pero la gente Se libera Fíjate Qué sutil Fíjate Qué importante Es esto Las cosas Se administran Pero la gente Se libera ¿Qué significa? Significa Algo Muy simple Las cosas Están ahí Para servirte ¿Por qué? Pues porque son cosas Porque las cosas No piensan Porque las cosas Se pueden administrar Tú puedes administrar Equipos Puedes administrar Materiales Puedes administrar Dinero Puedes administrar Tiempo ¿Por qué? Porque están ahí Para servirte Porque están ahí A tu alcance Porque tú puedes Hacer con ellas Lo que tú quieras Yo voy a agarrar Esta computadora Y yo me la llevo Al otro escritorio Y la computadora Me va a dar El mismo trabajo Aquí que allá O sea La computadora No me va a decir Cosas como Ah, no A mí me gusta más Aquel escritorio Así que yo trabajo Desde allá No me va a decir eso ¿Por qué? Porque no piensa Porque está para servirme Porque yo la compré Es mía Sin embargo Las personas No son cosas Yo no puedo Administrar personal ¿Por qué? Porque no son objetos Lo único que yo puedo hacer Con la gente Es liderarla Con efectividad Y para liderar Con efectividad Yo tengo Tengo que ganar Un algo muy importante Que es su confianza Así que ¿Qué cosa es el liderazgo? Bueno Vamos a revisar La definición Que dice El negocio de líder Y liderazgo Es la capacidad De incluir En las personas Para que participen Con entusiasmo En el logro Aportando sus talentos Particulares En el logro De objetivos Que les son comunes Vamos a repetirlo Otra vez Liderazgo Es la capacidad De incluir En las personas Para que participen Aportando sus talentos Particulares En la constitución De objetivos Que les son comunes Y cada vez Que yo Leo Una definición De este tipo Hay ciertas Cosas En las que me gusta Detenerme Para poder entender Un poco más Lo que Lo que la definición Que quiere decir Así que En la definición La primera palabra Que me resalta Es Capacidad Y el liderazgo Es una capacidad ¿Por qué? Porque es algo Que se aprende Es algo Que se desarrolla Es un conjunto De competencias Que si no naciste Con ellas No te preocupes Las puedes desarrollar Con mucha frecuencia La gente me pregunta En mis cursos De liderazgo Manuel ¿Los líderes Nacen O se hacen? Bueno Pues las dos cosas Hay unos que nacen Con cierta predisposición Cerebral Que nos impulsa Al liderazgo Y esa es la La preferencia Cortical derecha De la que luego Hablaremos Pero los que no nacimos Líderes Que decidimos Realmente asumir Ese rol Y fíjate como digo Decidimos Porque liderazgo Es una decisión Tenemos que desarrollar Tenemos que desarrollar Habilidades Que nos permitan Influir positivamente En las personas Así que La primera parte Es sumamente importante Liderazgo Es una capacidad Es una competencia Que no importa Quién seas No importa Qué estudios tengas No importa De dónde vengas No importa Que la tengas Cualquier persona Puede desarrollar Así que El liderazgo Es la capacidad ¿De qué? De influir Dice la definición Ahí no dice Manipular Ni obligar Dice Influir ¿Y qué será Influir? Bueno Influir Significa Ayudar a que la gente Tome decisiones Por sí misma Influir Significa Lograr que las personas Hagan las cosas Por propia decisión Personal No porque la obligues No porque sea Amenazada No Sino porque ella Tome la decisión En ese momento De que pueda ser La mejor opción Para ella Así que Yo influyo En las personas Siempre y cuando Vean en mí A una persona Digna de confianza Una persona Por la cual Meterían las manos Al fuego Así que Desarrollar La capacidad Para que la gente Me vea así Es sumamente importante Si yo quiero Influir No necesito Un puesto No necesito Una jerarquía Lo único que necesito Es una solvencia Moral Lo suficientemente Fuerte y poderosa Como para que yo pueda Conectar con el corazón De las personas Y la gente Tome la decisión Por ellas mismas De hacer las cosas Que son necesarias Para los objetivos Que perseguimos Así que El liderazgo Es la capacidad De incluir ¿A quién? A las personas Fíjate muy bien La capacidad De incluir En las personas Ahí no dice Maquinaria No dice Materiales No dice No dice No hizo otra cosa Sino Personas Y el liderazgo Se trata de gente El liderazgo Se trata de conectar Con el corazón De las personas Liderazgo Significa Llegar realmente A la conciencia Para poder mover Voluntades Y esa es una parte Fundamental Así que El líder Lo sabe El líder Sabe Que puede Tú puedes Contratar Los brazos De la gente Puedes contratar La espalda De la gente Puedes contratar El tiempo De la gente Pero no puedes Contratar Su corazón No puedes Contratar Su voluntad No puedes Contratar Su compromiso Eso te lo tienes Que ganar Por lo tanto Conectar con la gente Es radicalmente Importante Si es que yo Quiero Colaboradores En el largo plazo Y para toda la vida Por eso La atención Del líder ¿Dónde crees Que está? ¿En los resultados? O en las personas Obviamente En las personas ¿Por qué? Porque los resultados Solamente es una Consecuencia Una consecuencia Directamente Proporcional Al nivel De involucramiento Que el líder Tiene de su gente Así que Mientras Más estrecha Sea la relación Que yo tengo Con mi gente Menos me voy a Preocupar De los resultados ¿Por qué? Porque son una Consecuencia Porque eso Se van a dar Solitos Porque si yo Me enfoco En los resultados Y olvido A mi equipo Va a llegar Un momento En que no Tengo resultados Y cuando yo Me volteé Para ver Por qué no Hay resultados Me doy cuenta Que no tengo Equipo Así que El trabajo Que el trabajo Es tan feo Que se pagan Por hacerlo A nadie Le gusta Trabajar Pero a todos Nos gusta Colaborar A todos Nos gusta Participar A todos Nos gusta Poner nuestro Granito De arena Saber Saber Que el esfuerzo Que hicimos Es bueno Para algo Es bueno Para alguien Que alguien Realmente Se da cuenta De eso Así que A todos Nos encanta Saber Que nuestro Trabajo Es bien Recibido Y que contribuye Para los objetivos Que estamos Desarrollando Así que Cuando yo logro Que la gente Entienda Que está participando Que está contribuyendo Que forma parte De un plan Mucho más grande Que solamente Hacer su tarea Es cuando realmente Logramos Involucramiento Y compromiso Es cuando realmente Decimos que la gente Se puso la camiseta Y ponerse la camiseta Tiene que ver Con la identidad Tiene que ver Con que la gente Se involucre Definitivamente En los objetivos Que estamos persiguiendo Así que El liderazgo Es la capacidad De incluir En las personas Para que participen Con entusiasmo Y es otra palabra Que me encanta No se trata De que chambeen Lo más No se trata De que hagan Lo que les toca No se trata De que hagan Las cosas Que uno espera Que hagan No, no, no Se trata Que lo hagan Con entusiasmo ¿Por qué? Por algo muy sencillo Porque no podemos Crear una empresa De clase mundial Con un trabajo Mediocre Porque no podemos Construir grandes resultados Con gente Que solamente Haga su chamba Porque solamente Podemos hablar De empresas Organizaciones De clase mundial Negocios Altamente rentables Cuando la gente Está completamente Involucrada Entusiasmada En los objetivos Que estamos persiguiendo Solamente así Lo podemos entender Así que El líder Despierta Esa motivación Despierta Esa entusiasmo Logra Que la gente Se involucre Emocionalmente En lo que estamos Buscando Y ahí Es donde vemos Los grandes resultados Y vemos El gran compromiso Así que sí El liderazgo Es la capacidad De incluir En las personas Para que participen Con entusiasmo Aportando Sus talentos Particulares Y esa es otra parte Que a mí me encanta Aportando Sus talentos Particulares ¿Qué significa eso? Bueno Significa que la gente Tiene un talento Y el líder Lo sabe El líder sabe Que cada persona Tiene un talento Particular Único E irrepetible Que Dios Le ha dado Así que La tarea Del líder O las tareas Del líder Para mí Son tres Básicamente Así que Si tienes donde anotar Anótalas Porque esto es Quizá La parte medular Del asunto Del liderazgo Primera tarea De líder Número uno Descubrir El talento De tu gente Y para eso Tienes que conocer A tu gente Para eso Tienes que darte cuenta Que no trabajas Con cosas Para eso Tienes que darte cuenta Que tienes en tu equipo Personas que tienen sueños Para eso Tienes que darte cuenta Que no son números Que no son artículos Que no significan ventas No Que son personas Que también Tienen vidas Y también Tienen sueños Y que tienen talentos Que Dios les dio Y muchos de ellos Quizá tengan talentos Mucho más sorprendentes Que los que tienes Así que Tu primera tarea Es Descubrir El talento Que Dios le dio A cada persona La segunda tarea Del líder Fíjate bien Muy importante Una vez que lleguen Que buscas el talento Es ¿Cómo lograr Desarrollar El talento De esa persona A niveles de clase mundial? ¿Cómo lograr Que la persona Realmente Entre en un Proceso de crecimiento Y evolución Que lo haga ser El mejor En su rama En eso Para lo que ya es bueno? Y para eso Amigo mío Tengo que volcar Mi incapacitación Tengo que Entrenar a las personas Tengo que darles coaching Tengo que estar cerca De ellos Tengo que proveerles De todo lo que la gente Necesita Información Entrenamiento Capacitación Coaching Todo lo necesario ¿Por qué? Porque mi intención Es que se eleven De la media Porque mi intención Es que sean Los mejores del mundo En eso Que saben hacer Por lo tanto Sin ningún tipo Sin ningún tipo De reservas Yo voy a Dedicarme A desarrollar El talento De esas personas Porque la medida Que yo pueda crear Un equipo De clase mundial Así serán los resultados Que yo tenga Para mi organización Para mi empresa O para lo que yo Esté haciendo Muy importante Fíjate muy bien Entonces Primera tarea Encuentra el talento De las personas Segunda tarea Desarrolla ese talento Tercer tarea Muy importante Lograr Que esa persona Con ese talento Que tiene Ya desarrollado Lo logre poner Al servicio De los demás ¿Sí? Que la gente Realmente Quiera Quiera proporcionar Ese talento Ya desarrollado En beneficio Del grupo social Al cual pertenece No te parece Valioso Ahora Es algo que Que también Puedes hacer tú O sea Creo que Nosotros también Como personas Tenemos tres tareas Importantes Y creo que ya lo he dicho En algunos otros videos Primer tarea Descubrir El talento Que Dios te dio Segunda tarea Es Es tu responsabilidad Desarrollar Ese talento A un nivel De escala mundial Tienes que Convertirte El mejor El mejor En eso Que tú sabes hacer Y número tres Tienes que estar Dispuesto A que ese talento Que tú tienes Y que ya desarrollaste Lo puedas Hacer llegar A un número Cada vez mayor De personas Si tú haces Esas tres cosas Nunca 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 Más Tendrás que preocuparte Por nada En tu vida Tres cosas importantes Que tienes que hacer contigo Que puedes hacerlo Con tus hijos Y que puedes hacerlo Con la gente Que está en tu equipo De trabajo Bien A ver ¿Tenemos más personas Que se están uniendo A nosotros? ¿O somos poquitos? A ver Vamos a ver ¿No? A ver A ver A ver ¿A quién más tenemos? Tenemos a A Doris Cristian De Lembriones Diana María Ramírez ¿A quién más tenemos? A ver Vamos a ver A ver A ver A ver A quién más Veo muchas manitas Margarita Molina Margarita Molina Qué gusto Verte Amiga Qué gusto De verdad Saludos a la familia Desde el Estado de México ¿Verdad? Qué bueno Me da mucho gusto ¿Quién más tenemos? Tenemos a A ver Quiero conectarme aquí A mi A ver A ver Aquí tengo A A Henry Ah Saludos desde Paraguay Sule Solís Gracias Qué gusto Qué gusto Me da saludarte En Paraguay Vamos a estar en Paraguay El 12 y 13 de mayo En Asunción Voy a estar ahí En un mega evento De ventas Ya les daremos Más información Muy bien Aquí tenemos Desde Lima Perú A Juan Gabriel A Cachanilla Francisco Javier Pérez Robles A ¿Quién más? Berenice Altamirano Desde Oaxaca Querida amiga Qué gusto saludarle Querlice Perac Desde Hilo Perú Qué gusto Valdemar Mejía Mi gran amigo Mexicano Qué gusto Paola Cere ¿Qué tal? Hola Daniel Bárcenas Qué gusto me da De verdad Y bueno amigos Yo la verdad Espero que esto Que estemos compartiendo Con ustedes Les ayude Realmente Tanto si Trabajas en una empresa O si tienes Tu propia empresa O si tienes Tu grupo De 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 distribución En red No sé Todos de alguna manera Somos líderes de personas Gloria Gómez Qué gusto saludarte En Pepeje de Río Un fuerte fuerte abrazo También Manuel Rivas Desde Durango México Muy bien El señor Marta Gama Sáenz Ah Peruana por supuesto Ya lo sé Ya lo veo ¿Qué tal? ¿Cómo estás Jenny? Qué gusto saludarte De Lima Perú Bueno Muy bien Entonces ¿Qué podemos hacer Para liderar Con mayor efectividad? Bueno Aquí hay algunas recomendaciones Que quiero hacerte Y los próximos minutos Vamos a dedicar A revisar Cada una De esas Recomendaciones Para poder liderar Con efectividad Bien Y para Para poder Realmente tener Mayor influencia Con las personas Hay siete Pasos Siete Ya sabes que me encanta El número siete Y voy a darte siete Recomendaciones Para poder liderar Con efectividad Así que Primera recomendación Número uno Paso número uno Mantén una comunicación Abierta Transparente En todas direcciones Creo que la comunicación Como lo he dicho En muchas ocasiones Es la columna vertebral Del desempeño Organizacional No podemos conseguir Grandes resultados Si no es a través De una gran Gran comunicación Así que Cuando la comunicación No fluye Cuando la comunicación Se taponea Pues ocurre lo mismo Cuando se tapan Las arterias En el organismo ¿Qué pasa? Pues colapsa El sistema De la misma manera La información Tiene que fluir Tiene que ser Precisa En todas direcciones Porque gracias A la comunicación Es como se pueden Tomar decisiones Gracias a la comunicación Es como se puede Realmente llegar A resultados efectivos Muchos de los problemas Que tenemos En las organizaciones Se deben precisamente A problemas De comunicación Así que En la comunicación Lo hemos dicho Muchas veces Hay tres aspectos Importantes Número uno Tener muy claro Cuál es el mensaje Que se quiere dar Definitivamente Y ese Ese primer paso Nosotros tenemos Que identificar Qué tipo de comunicación Vamos a efectuar Qué palabras Vamos a utilizar En qué tono Lo vamos a emplear Muy importante Número dos Tener conciencia De que no solamente Me comunico A través de las palabras Lo hago a través De mi cuerpo A través de mi lenguaje No verbal De mi lenguaje corporal Por lo tanto Mis gestos Todo lo que yo Juego con mis manos Con mi cuerpo Está transmitiendo Mucha información Hay muchos líderes Organizacionales Que no tienen Esa influencia Con su equipo De colaboradores Precisamente Porque su estilo Comunicacional No llega al corazón De la gente Así que Número uno Tener conciencia De la manera Como me voy a comunicar Número dos Tomar conciencia De que no solamente Lo hago a través De mi voz Y número tres Tener conciencia También De que hablando De comunicación No solamente Es emitir La información Es muy importante Corroborar Que el mensaje Que yo estoy dando Realmente Fue recibido En la intención En que yo lo vi Si no hay Retroalimentación No puedo decir Que haya comunicación Solamente Fue información Que yo vi Y lamentablemente Muchos de los problemas Que tenemos A niveles familiar A nivel social A nivel empresarial Se debe A que no Corroboramos La información Así que Muy importante En programación Neolingüística Tenemos un postulado Muy importante Que dice El verdadero significado De la comunicación Es la retroalimentación Que yo estoy recibiendo ¿Qué significa eso? Que si la gente Me está contestando mal Bueno pues Tengo que prestar Mucha atención En cómo me estoy Comunicando con ellos Si no logré Los resultados Que yo esperaba La culpa No es de la gente Es mía No corroboré La información Así que El verdadero responsable De la comunicación Ah Es el emisor No el receptor Y con esto Rompo con un paradigma Así que No hay de que No yo ya Dice No yo ya Le dije No se supone Que sabe Nada Si no corroboré Si no corroboré La información Es responsable Soy Así que Número uno Mantén una comunicación Abierta Franca Y sincera En todas direcciones Primer consejo Importante Número dos El líder Es una persona Que resuelve problemas Así de simple Así de sencillo El líder Es una persona Que resuelve Situaciones difíciles Que resuelve Situaciones problemáticas Así que el líder El líder No le huye a los problemas El líder Enfrenta los problemas Con valentía Y con arrojo Por una simple Y sencilla razón Porque es a través De los problemas Como podemos crecer Como personas Es a través De los problemas Como vamos desarrollando Organizaciones Cada vez más fuertes Es a través De los problemas Cuando vamos Desarrollando Experiencia Y vamos desarrollando Habilidades De equipo Es así Los seres humanos Vamos mejorando En la medida Que nos vamos Enfrentando A situaciones difíciles Así que ¿Tú crees Que le dan miedo Los problemas? Pues no En absoluto O sea A nadie le gustan Los problemas Pero tenemos que admitir Que es solamente A través de problemas Es como podemos Salir adelante Sig Siglar Lo dijo magistralmente En su célebre libro Nos veremos en la cumbre Sig Siglar decía No se puede afilar Una navaja Sobre un coquín De terciopelo Así como tampoco Se puede temblar El alma de un líder Si no es a través De situaciones difíciles Así que el líder Sabe que Cada situación difícil Es una oportunidad Que la vida le da Para poder Desarrollar Su talento Como líder Y para poder Tener resultados Cada vez Mucho más Sobresalientes Tenemos que reconocer Eso Que es a través De los problemas Como nosotros Lo hacemos Las únicas personas Que conozco Que no tienen problemas Están descansando Plácidamente Del panteón municipal Así que Estar vivo Ya implica Que algo Nos preocupa Que algún problema Tenemos Y los problemas Están ahí para eso Para que sean resueltos No para que te quejes ¿Verdad? En esta vida O aprendes A patear Excusas O la vida Te va a patear Y bien duro Así que amigo mío Bienvenidos Los problemas ¿Qué te desea? Un montón De problemas Porque deseo Que crezcas Porque deseo Que seas fuerte Porque deseo Que desarrolles habilidades Así que anda Nada de problemas Bien Número uno Entonces Mantén comunicación Efectiva y abierta Número dos Resuelve problemas Y realmente Las personas Que más ganan dinero En esta vida Son aquellas Que resuelven Más problemas Número tres Bueno De alguna manera Ya la dije Pero quiero Ponerla ya Como un punto importante La número tres Es que el líder Conoce Y desarrolla El talento De las personas Así que tienes Que convertirte En En un alquimista Humano Tienes que convertirte En un arquitecto De personas Tienes que desarrollar Como algún día Me lo dijo Uno de mis teachers Me dijo Manuel Tienes que ser Como Como el rey Miras ¿Te acuerdas De ese cuento Famoso Del rey Miras Ese que Todo lo que tocaba Lo convertía en oro De la misma manera Tienes que aprender A ser alguien Que saque oro De las personas Tienes que aprender A ser una persona Que cualquier persona Que se atraviese En tu vida Se vaya haciendo Mucho mejor De lo que era Antes de conocer Conocerte Y eso es Un don Que si tú No tienes No tienes Que desarrollar Tienes que ser Capaz De convertir A una persona Común y corriente En una persona Extraordinaria Un líder Es así Un líder Es una persona Que puede tomar A una persona Común y corriente Ordinaria Y convertirle En una persona De clase mundial Y eso es algo Que tenemos Que aprender A desarrollar Solamente Solamente Lo podemos Hacer a través De dos cosas Número uno Conocer el talento De las personas Y número dos Desarrollando Ese talento Bien La gente Tiene que Tiene que darse cuenta Que gracias a ti Puede llegar A los niveles Que ella Ni siquiera Se imaginó Llegar En algún momento Y esa es la labor Del coach Esa es la labor Del formador De personas Y los líderes En buena medida Son formadores De personas Ya tenemos Tres ¿verdad? Comunicación Resuelve problemas Y desarrolla El talento De las personas Número cuatro Retroalimenta Constantemente A tu equipo ¿Y qué significa Eso de retroalimentar? ¿Qué significa Eso de retroalimentar? Déjame saludar A mis amigos Claudia Jiménez ¿Cómo estás? Hace tiempo Que no te veía Yo también Claudita Saludos desde Texas ¡Qué gusto! ¡Qué gusto de verdad! Desde Guadalajara Jalisco César Mendoza ¿Cómo estás? Mis amigos Tapatíos Se me antoja Una torta ahogada Muy bien Kenia y Parrilla ¿Cómo estás? Claro que sí Amigo del PTT de Lima Un fuerte abrazo Cuántico Igualmente para ti Lili Broche Creciendo y aprendiendo Todos los días Éxitos cuánticos Desde Estados Unidos Me encanta No es maravillosa Esta época En la que tú y yo vivimos Yo no la he cambiado Por nada Acá me conecto Me tomo un cafecito Y charlamos sobre liderazgo Es maravilloso La verdad es que Es que me encanta ¿Verdad? Más cuántas personas Adoro esto Adoro esto Me encanta Me encanta la verdad Y muy bien Bueno entonces Decíamos Retroalimentar constantemente ¿Verdad? No dije lo que era La retroalimentación Retroalimentar Es dejarles saber A las personas Acerca de su comportamiento Si las personas Nunca reciben información Acerca de su desempeño Van a permanecer Completamente inconscientes Acerca de lo que hicieron Y de lo que pueden llegar a hacer Así que el líder Siempre está presente El líder Siempre está al lado De las personas Diciéndole al oído Todo lo bien Que lo han hecho Y lo mejor Que lo pueden llegar a hacer Y en eso radica El cambio conductual A veces Cuando la gente En las organizaciones Me pregunta Manuel ¿Cómo podemos lograr Que la gente Cambie su comportamiento? Que cambien sus actitudes? Y realmente Eso es lo que estamos buscando En un entorno corporativo En un entorno organizacional Llámese Un negocio de multinivel O una empresa De clase mundial No importa Donde quiera Que haya un grupo De personas Trabajando juntos Para alcanzar un objetivo El liderazgo Tiene que ser presente Así que No importa Si tú tienes Una organización Pequeñita De mercadeo múltiple O si eres el gerente De una gran multinacional No importa La tarea de liderazgo Es muy similar Y la gente Debe saber En todo momento Cuál es el desempeño Que está teniendo Muy importante Así que Hay tres cosas importantes Que la gente Debe saber Y eso Se lo voy a llevar Se lo voy a robar A mi A mi gran mentor Kenneth Blanchard Autor de un montón De libros De management Uno de los más célebres Quizá De todos los tiempos Sea El ejecutivo El minuto Del cual Kenneth Blanchard Pues se hizo Famosísimo Y Kenneth Blanchard En su famoso libro El ejecutivo El minuto Nos dice Que hay tres cosas Importantes Que la gente Debe saber Número uno La gente Debe saber En todo momento Que esperas De ella Si Aunque suena El ridículo Pero así es La gente Debe saber En todo momento Que es lo que tú Estás esperando De ella Así que tenemos Que dejarles saber Cuáles son las prioridades Corporativas Cuáles son las prioridades De la organización Cuáles son las dos O tres cosas Más importantes En las que se tiene Que enfocar Tiene que ser parte Del discurso De todos los días Tiene que ser parte De lo que tú le digas A la gente En todo momento La gente Permanentemente Debe saber Cuáles son las tres O cuatro cosas En las cuales Debe de enfocarse Que no podemos Perder de vista Lamentablemente En un equipo de trabajo Hay muchas cosas Que parecen importantes Sí, todo es importante Pero hay Dos o tres O cuatro cosas Que son vitales Y que tienen que ver Directamente Con el rendimiento De nuestro equipo De trabajo Así que el líder Lo sabe Y enfoca El talento De las personas La atención De la gente Así esas tres O cuatro cosas Que no podemos Dejarlas al azar Bien importante Entonces Primera cosa Que la gente Debe saber ¿Qué es lo que Esperas tú De ellas? Y tiene que ser algo Que se lo digas Todos los días Aunque parezca lógico Aunque digas Este se supone Que ya sabe No, no supongas nada Tiene que ser parte De tu discurso De todos los días Número dos La gente Debe saber Cuando hizo Un buen trabajo Ajá ¿Sí? Sí, sí Aunque Aunque eso sea Para lo que se les paga Aunque eso sea El objetivo del negocio Aunque eso sea Lo que tú Esperas La gente Debe saber En qué momento Hizo un buen trabajo Por una simple Sencilla razón Si tú no reconoces El buen desempeño Ese buen desempeño Va a tender A desaparecer Sí Así de complicada Es la conducta humana ¿Sí? Todo buen desempeño Que quieras que se repita Debe ser reforzado Así que Tengo que aprender A enfocar Tengo que aprender A sorprender A las personas Cuando hacen bien Las cosas ¿Para qué? Para reforzar El comportamiento Cuando alguien Hace bien algo Ahí estoy yo Para decirle Felicidades Así se hace Muchas gracias Por tu empeño Muchas gracias Por todo lo que Estás haciendo En beneficio De este equipo Oye Gracias por todo Este esfuerzo Reconozco mucho Lo que estás haciendo Gracias a eso Nos estás ayudando A todos a crecer Muchas gracias Entonces Ese reconocimiento Positivo Le deja Muy Un mensaje Muy claro A las personas Y es que Su empeño Es que su esfuerzo Vale la pena Es bueno Para alguien Así que Aunque te parezca Algo lógico No puedes dejarlo De hacer Tienes que reforzar El buen comportamiento Recuerda Un buen comportamiento Que no se refuerza Tarde o temprano Llega a extinguirse Así que Deje tres cosas La primera cosa Tienes que Dejarle saber A la gente Lo que esperas de ellos Número dos Tienes que reconocer El buen desempeño Y número tres Tienes Sí Sí Tienes Que reprender El mal comportamiento ¿Sí? Aunque suene difícil Pero sí No lo podemos Dejar pasar ¿Por qué razón? Por algo muy sencillo Porque todo comportamiento Negativo Que no se sancione Tarde o temprano Se va a repetir Y es más Tarde o temprano Se va a ir poniendo Cada vez peor ¿Por qué? Pues porque Nuestro cerebro Tiende al atajo Porque nuestro cerebro Tiende a las cosas fáciles Porque nuestro cerebro Tiende a hacer las cosas Que sean mucho más cómodas Y sencillas Por lo tanto Si puedo brincarme un paso Si puedo odiar algo Si puedo brincarme un paso Lo voy a hacer Así de sencillo Y si no hay nadie Que me diga nada Entonces lo voy a repetir Si yo voy por la calle Y hay una vuelta prohibida Pero gracias a ello Llego más temprano A dejar a mis hijos A la escuela Lo voy a hacer Aunque esté el letrero Que diga que está prohibido Lo voy a hacer Una y otra vez ¿Por qué? Porque es más rápido Porque es más fácil Porque no tengo que darme La vuelta hasta allá Y si no hay nadie Que me diga nada Si no hay una sancionada Respecto Al rato no solamente soy yo Sino son los 40 O 50 O 60 Padres de familia Que van a la misma escuela ¿Te das cuenta? Entonces El líder tiene que decir No Esto no se hace así Si yo no reprendo El mal comportamiento Ese mal comportamiento Se va a repetir Fíjate cómo es El ser humano Los buenos comportamientos Si no se refuerzan Se extinguen Ah Pero los malos comportamientos Si no se reprenden Se multiplican Bueno No Eso no tiene nada De chistoso Pero así es Así es Así que Es algo muy Muy importante Que tenemos que tener Muy muy presente Como ya te decía Aunque este video Suene Muy muy de empresa Muy corporativo No no Tiene que ver también Con nuestros negocios Tiene que ver con nuestros grupos sociales Tiene que ver con la gente Que lideramos Entonces Recuérdalo muy bien La gente Tiene que saber Qué esperas de ellos Número dos La gente Tiene que ser reconocida Por el buen comportamiento Y número tres La gente Tiene que saber Que para todo comportamiento negativo Hay una consecuencia negativa Así tiene que ser La única manera De mantener a las personas Por la senda estrecha Como dice el libro De los proverbios En la biblia Mantener las derechitas Es así Que sepan Cuál es el camino Reconocer las cosas Cuando hacen las cosas bien Y reprenderlas Cuando hacen las cosas mal ¿Sencillo? Sí Fácil No Pero hay que hacerlo Si no lo haces Créeme Que rápidamente La gente Va a empezar a hacer Lo que se le dé la guerra ¿Bien? Muy bien A ver ¿Qué más? Ok Paraguay ¿Qué más tenemos? César Mendoza Carlos Rubén Manuel Los tres puntos que mencionaste Indicaría primero Liderarnos a nosotros mismos Encontrando nuestros talentos Sí, yo creo que sí Carlos Hace un rato hablé De las tres cosas Que uno tiene que hacer Reconocer el talento Desarrollar el talento Y enfocarnos En poner ese talento Al servicio de los demás Yo creo que es una buena Manera de empezar Primero con uno Obviamente Y después con dos demás ¿Verdad? Para poder liderar A los demás Primero tendría que aprender A liderarme a mí Entonces me parece Muy acertado Tu comentario Alejandro Venegas Venegas Desde Chile ¿Qué tal? ¿Cómo estás querido amigo? Enfrentar con arroja y valentía Un problema es romper la inercia De tu ser Bueno Alejandro siempre dice Las cosas de una manera Mucho más elegante De la que yo las digo Así que te agradezco mucho Que siempre le pongas Un poco de poesía A todas mis locuras Alejandro Un fuerte abrazo Hasta Chile Pati Cornejo Chávez Abrazo cuántico Mi querido Manuel Alonso Un gran abrazo cuántico Para ti Pati Oscar Silvestre Saludos desde el Estado de México Un fuerte abrazo también Gracias Miguel Ángel Frías Muy bien ¿Cómo puedo encontrar mi talento? Fíjate que buena pregunta Nos hace Carlos Romero Bueno Esto va a ser un tema Para otro Facebook Live Si me lo permites Carlos Porque ese es todo un proceso Es todo un tema Es algo muy bello Y quizás sea la tarea más importante A la que podamos dedicarnos En contar nuestro propio talento Hay una película bellísima Que habla sobre eso Y me gustaría que si ya la vieron La estudiemos Sí, sí hay que estudiarla Porque creo que es una película Que vale mucho la pena Que se llama El origen de los guardianes Es una película animada Pero que para mí Es quizás la película Más importante que existe Sobre el entender En entender Nuestra razón de ser En esta vida Así que Estúdienla Vamos a estudiar El origen de los guardianes Esto es una transmisión En vivo Para poder analizarla Y poder llegar A ese punto tan importante Que nos pregunta Carlos Rubén ¿Cómo encontrar Nuestro propio talento? Muy bien Elvira Terán Desde Mexicali Baja California Presente Saludos para ti Hermosa Un beso grande Qué gusto saludarte Gracias de verdad Aníbal Salazar También Ya te iba yo a poner falta Aníbal Pero tengo que ir a esa casa Un saludo y un fuerte abrazo Procedo amigo Manuel Todo un placer escucharte No hombre Un placer saludarte Así que Dijimos Retroalimentación Muy bien Ya llevamos cuatro ¿Verdad? Que es Mantener comunicación abierta El líder Resuelve problemas Conoce el talento Y desarrolla el talento De su gente Brinda retroalimentación efectiva Y la número cinco Se llama Fomenta la participación Y apoya las decisiones De su equipo ¿Qué te parece? Fomentar la participación Y fomentar la participación Tiene que ver con lograr Que la gente se sienta Parte de una familia Que la gente sepa Que no es un número Dentro del equipo Que no está aquí Para realizar tareas solamente Sino que forma parte De un grupo de personas Que realmente Se mantienen unidas Y que realmente Nos interesa Que nos Que sigamos así Así que Fomentar la participación Por una simple Sencilla razón Porque sin importar Qué tan brillante sea Sin importar Cuántos estudios tengas No importa Cuántos MBAs Colecciones Ni cuántos títulos Cuelgan en la pared De tu oficina No importa Por cuántas empresas Hayas pasado O cuántos idiomas hables O cuánta plata Tengas en el banco No importa Nunca Nunca serás Más inteligente Que todo tu equipo Junto ¿Qué tal? Solo bien La razón Sencilla La inteligencia De una colmena Siempre será mayor Que la de cualquier abeja Porque dos cabezas Piensan mejor que una Porque lo que no se te ocurre A ti Seguramente se le ocurre A alguien más Porque nuestro pensamiento Es limitado Nuestra perspectiva Es chiquitita Porque nuestros paradigmas Son muy grandes Y porque cuando yo veo La vida Desde otros puntos de vista La veo mucho más amplia Eso es así Así que a mí me interesa Me gusta que la gente Me gusta que la gente Levante la mano Me gusta que la gente Opine Me gusta que la gente Particite Que aporte ideas Porque a mí no se me ocurren Las cosas todas No O sea Yo la verdad Veo el mundo Desde un paradigma Muy limitado Desde mi propia Estrecha caverna Como diría William James Es decir Es decir Si yo me encierro En mis propias ideas Mi crecimiento Será muy limitado Así que fomentar La participación Significa eso Animar a las personas A que aporten sus ideas A que levanten la mano A que nos digan Qué opinan Y apoyar esas decisiones Que realmente La gente sepa Que si va a opinar Es porque va a ser Tomada en cuenta Recuerdo mucho Cuando uno de mis hijos Iba a un kinder Y me acuerdo muchísimo Que en las reuniones De padres de familia Era muy simpático Porque la directora De la escuela Pues era así Como que toda 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 buena persona Y siempre nos animaba Que aportáramos ideas Y entonces Al principio de las juntas Siempre nos decía Pues todo lo que La escuela estaba haciendo Y los hijos Y todo eso Y al final Venían las sugerencias De los padres de familia Entonces Ella se paraba así Muy elegante Muy propia Y decía Bueno ¿Alguna sugerencia De parte de los padres? Y nunca faltaba Un iluso Que levantara la mano Digo un iluso Porque los demás Ya no la sabíamos Pero nunca faltaba Alguien que lo sabía Y levantaba la mano Y decía Mis Este Yo estaba pensando Que tal vez Los desayunos Si pudiéramos tener Un horno de micronas Para que los niños Calentaran ¡No! Decía La maestra ¡No! Eso no se puede hacer Ya lo hemos inventado Y no se puede hacer ¿Alguna otra sugerencia? Y alguien por ahí Levantaba la mano Mis Ya había pensado Que tal vez Pusiéramos una reja Aquí Para que cuando salgan Los niños A la calle No 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 se puede Porque la municipalidad No permite Y los perigos Y no sé qué Y le callaba la boca A todos los sugerencias Que hubiera No le importaba Ni siquiera las analizaba No había ni votaciones Simplemente era ¡No! Pero según ella Tenía una política De recibir opiniones Pero pues ¿Para qué? O sea ¿Para qué quieres una opinión Si no va a ser tomada en cuenta? Yo recuerdo mucho En una ocasión Que visitaba una empresa Una empresa aquí en Lima Bueno cerca de Lima No voy a decirlo Porque eran Team Metais Una empresa muy grande Muy importante Y entonces Este De repente Caminábamos así Por las áreas Y yo veía Busón de sugerencias Y casi me gana la risa ¿Por qué? Porque históricamente Los buzones de sugerencias No sirven para nada Porque los buzones de sugerencias Solamente sirven Para echar basura Porque nadie Le hace caso A los buzones de sugerencias Para mí Un buzón de sugerencias Es una caja Que recolecta basura Sin embargo En esa empresa Tenían récord De sugerencias En esa empresa Tenían un departamento Especializado Que se encargaba De recoger Todas las sugerencias Que la gente depositaba En el buzón de sugerencias Y yo estaba sorprendido Así que yo le pregunté A uno de ellos Oye ¿Cómo es que logran Tanto éxito Con el buzón de sugerencias? Porque hasta donde yo sé Mi experiencia De 15 años En ese entonces Es que eso no sirve Porque aquí sí sirve Y me lo dijo Así muy simple Ah Lo que pasa es que aquí A las sugerencias Si les hacemos caso Y ahí aprendí Una gran lección Definitivamente Una sugerencia A la que tú No le hagas caso No sirve Absolutamente de nada Y si yo sugiero algo Y a nadie le importa ¿Tú crees que me harán ganado El sugerido otra vez? No Me quedo callado Me lo guardo Para que me esfuerzo Entonces Si yo quiero que la gente participe Si yo quiero que la gente aporte ¿Qué hago? Bueno Pues le doy valor A sus sugerencias ¿Verdad? Los tomo en cuenta Los escucho activamente ¿Verdad? Aprecio su contribución Aprecio su colaboración Hago todo lo posible Por poner en práctica Su sugerencia Y si de plano No se puede poner en práctica La gente que lo sugiere Debería saber En todo momento Por qué su sugerencia De momento No puede llevarse a cabo Lo más importante Para que una persona Lo más importante Que una persona Puede recibir Es Es saber Que su sugerencia Fue tomada en cuenta No que se haga Sino que fue tomada en cuenta Y eso es lo más importante Fomentar la participación Eso significa Así que escucha a las personas Valora y aprecia Sus participaciones Escúchalas atentamente Agradecele su esfuerzo Y siempre que puedas Lleva a la práctica Todo lo que la gente Te sugiere Porque creen Te puede llegar Llevar una muy Muy agradable Sorpresa ¿Bien? Así que Fomenta la participación Y apoya las decisiones De los equipos Muy bien ¿Tenemos más saludos? ¿Sí? Juan Gabriel Manuel Alonso ¿Cuánto un cambio De equipo a uno Como líder Afecta su rendimiento? ¿Cuánto Un cambio de equipo A uno como líder? Ah bueno Claro Definitivamente Cada vez que yo cambio De equipo Obviamente Que me afecta Mientras Mientras me adapto A la personalidad Del equipo ¿Verdad? Definitivamente Cuando yo Cambio de lugar De equipo De trabajo Pues obviamente Paso por una etapa De adaptación De conocer otra vez A la gente De ganarme su confianza Claro que afecta Pero para eso Amigo mío Tenemos que ser Cada vez Mejores Mejores líderes Para que Sin importar Donde nos encontremos Rápidamente Tomemos las reglas De las situaciones Y eso son habilidades Personales Definitivamente Es gestionar El cambio Y esa parte Bueno tiene mucho Que ver también Con mi capacidad De adaptarme A los diferentes Entornos A las cuales Yo pertenezco ¿Ven? Pero es una gran Gran pregunta ¿Qué más? Adrián Usuga Manuel Vos sos una cosa Increíble Muchas gracias Desde Medellín Colombia Uy Medellín Me encanta Medellín Hace poco Estuve en Medellín La verdad Me encantó Es una ciudad Hermosa Y tengo Tengo Muchos Muchos amigos En Colombia Saludos Katy Hasta Medellín Qué gusto Reina Castillo ¿Qué tal? ¿Cómo estás Reina? Buenas noches Robin Dávila Tú también eres Un gran amigo mío Qué gusto saludarte Bueno, bueno Facebook Live Muy bien Sí, lo vamos a hacer Carlos Rubén Vamos a hacer un Facebook Live Del origen de los guardianes Y cómo encontrar Tu misión personal Y tus talentos Claro que sí Muy bien Excelente Muy bien Entonces ya estamos A punto de terminar Bien Pero nos falta Dos 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 puntos Importantes para liderar Y el número seis Se llama Delegación efectiva A través De un facultamiento Efectivo También ¿Y qué es delegar? Delegar Significa Significa Dejar responsabilidades En las personas Y Y yo solamente Puedo dejar responsabilidades En la gente Cuando puedo desarrollar El talento De las personas Si yo Delego tareas A personas Que no tienen Los talentos Desarrollados Lo que estoy Haciendo Es garantizar Que la persona Fracase Así que En la medida Que yo Le asigno Responsabilidades A la gente En esa medida También tengo Que proveerles De recursos Y de información Y competencia Para que la gente Pueda asumir Esas responsabilidades Y es algo Que permite Al líder Que la gente Siempre esté En una etapa De reto Y crecimiento De reto Y crecimiento Reto Y crecimiento Reto Y crecimiento Entonces Retos Y proveer Información Y recursos Retos Proveer Información Y recursos Retos Proveer Información Y recursos Porque si solamente Son retos Sin recursos Retos Sin recursos Retos Sin recursos Entonces ¿Qué crees que hago? Claro Obviamente La gente puede llegar A frustrarse Que es el sentimiento Que inmediatamente Nos llega Cuando sentimos Que no estamos A la altura De los retos A los cuales Nos encontramos Nos faltan recursos Nos faltan Nos faltan Conocimientos Nos faltan talentos Nos falta tiempo Y cuando no No tengo Todo lo necesario Para asumir Esos retos Obviamente Que la frustración Invade mi ser Y eso es la mejor Manera para Desinflar A cualquier persona Entonces El líder De tener mucho Cuidado con eso ¿Sí? O si Si necesitamos Que la gente Ponga su talento A prueba Pero también Tenemos que proveerla De los recursos Y los talentos Necesarios Para que la gente Pueda realmente Asumir cada vez Mayores responsabilidades Muy importante Y número 7 Mantiene Altos niveles De motivación Y entusiasmo ¿Sí? Tenemos que ser Motivadores Tenemos que ser Tenemos que proveer De entusiasmo A las personas ¿Por qué crees? Por una simple Y sencilla razón Porque el 99,9% De las personas Que colaboran En nuestra organización Necesitan ser motivadas Porque el 99,9% De la gente Que colabora En una empresa O en un negocio No sabe No sabe ni siquiera Por qué lo hace Porque el 99,9% De la gente Que está en un equipo De trabajo Si tuviera la oportunidad De no trabajar No trabajaría ¿Qué significa? Que la mayoría La mayoría de las personas No ha encontrado Su misión de vida No ha encontrado La razón Por la cual Levantarse Todas las mañanas No ha encontrado Ningún tipo De entusiasmo Motivación Ilusión Por lo que hace Es lamentable Como la mayoría De las personas Solamente trabaja Porque no tiene Otra cosa Mejor que hacer Porque es una manera Para ganarse la vida Porque no tiene De otra Pero la gran verdad Es que poder Colaborar Poder contribuir Poder aportar Poder participar De un gran proyecto Es algo que nos tendría Que llenar de entusiasmo Pero las personas Que no se dan cuenta De eso Pues obviamente Necesitan ser motivadas Necesitan que alguien Esté diciendo Constantemente Por qué su trabajo Es importante Por qué su aporte Es esencial Por qué valoramos Tanto su participación Si la gente No tiene esa información Si la gente No recibe eso De nadie Tarde o temprano Va a bajar Su rendimiento Lamentablemente Es así Quizá una de las personas Que más han aportado Al terreno De la motivación humana Sea Abraham Maslow El gran psicólogo Y Abraham Maslow De Estados Unidos Decía Si realmente Quieres ayudar A las personas Tienes que ayudar A que aumenten La conciencia Que tienen De ellas mismas Y aumentar la conciencia Sobre sí mismo Es precisamente encontrar La fuente De motivación Es encontrar Es encontrar precisamente Aquello que realmente Nos entusiasma Nos ilusiona Nos motiva A seguir adelante Y la motivación La electricidad Recorre la electricidad Recorre mi cuerpo Hace que me levante Tenemos que ayudar Tenemos que ayudar Porque si no Realmente es así Cuando uno La parte más importante Tienes que ayudar Convertirme Por nadie El personal Y el crecimiento Y el crecimiento De tu equipo Nos hacemos Más fuertes Gracias a los problemas Número tres Conoce Y desarrolla El talento De la gente Y para eso Tienes que Conocer a las personas Trátalas como personas Si tú tratas A las personas Como cosas Tendrás resultados De cosas Si tratas A las personas Como personas Tendrás resultados De personas Si tratas A la gente Como personas De clase mundial Tendrás resultados De clase mundial Número cuatro Retroalimentación Permanente En tres cosas Que la gente Le quede muy claro Que esperas de ellas Retroalimentala Cuando asuma el trabajo Y reprendala Cuando asuma el trabajo Así de sencillo Número cinco Fomenta la participación Apoya las decisiones De tu equipo Si quieres realmente Que tu equipo Se involucre Se motive Y esté comprometido Entonces tienes que Fomentar la participación Y apoyar las decisiones Número seis Delegación efectiva Recuerda Que los grandes resultados Solamente se consiguen Con grandes personas Así que Faculta a tu gente Provéela de recursos De conocimiento De entrenamiento Para que pueda cada vez Ser responsable De mayores Y mayores retos Y número siete Mantén altos niveles De motivación Y entusiasmo La única manera Como podemos tener Grandes resultados Es si la energía Se vibra Se respira En cada nivel De la organización No podemos tener Grandes resultados Con gente Que solamente Chambea Los grandes resultados Se consiguen Con personas Que desbordan Pasión Energía Talento De entusiasmo Y eso se nota Inmediatamente Tú te das cuenta Cuando una persona Está entusiasmada ¿Sí o no? Se nota En cómo te mira Cómo te habla Cómo se mueve Cómo camina O sea La mayoría de la gente Date cuenta Arrastra los pies Ahí van Como Walking Dead ¿Verdad? O no O sea Tú tienes que ser Alguien Que inmediatamente Transmita esa energía Que en cuanto Tú llegues La gente Lo identifique Que se note Así que Como decía Mohandas Karamachat Gandhi Su gente Le llamaba Mahatma Que en lengua Induz Significa Alma grande Alma grande Gandhi decía Sea usted mismo El cambio Que quiera ver En el mundo Así que ¿Qué te gustaría ver? ¿Mayor entusiasmo? Tienes que ser tú El más entusiasta De todos ¿Qué te gustaría ver? Mayor compromiso Tienes que ser tú El más comprometido Mayor responsabilidad Tienes que ser El doble La responsable Todo aquello Que tú quieras ver En tu gente Tienes que estar dispuesto A convertirte en ello ¿Por qué razón? Por una razón muy simple Porque la gente Solamente es su reflejo Nada más Nada más La gente Solamente es su reflejo Tu equipo Solamente reflejará Tus bondades Y tus peores demonios Nada más Así que si yo quiero Tener mejores resultados En mi equipo ¿Qué tengo que hacer? Mejorar yo ¿Verdad? Así de sencillo ¿Ok? Bueno pues Vamos a Dar los últimos saludos Antes de despedirnos Ajá Dice Ana Nariño Manuel con tu permiso Comparto un manual Que me parece ideal Para ese tema Esa Survival Guide Of Leaders Ah perfecto Manuel es una guía De supervivencia Para líderes Muchas gracias Ana Nariño Voy a hacer aquí Tu comentario Y claro Que lo vamos a revisar No lo he leído Pero va a ser muy interesante Muchas gracias Lily Broche Lo está viendo Ok Dardo Joaquín Ríos Acosta Saludos Gran líder ¿Qué tal Dardo? ¿Cómo estás? Nos vemos en Asunción Paraguay Muy prontito Qué gusto saludarte Y qué bueno que estás con nosotros Pati Cornejo Chávez Máximo Manuel Alonso Enamorada de tus enseñanzas Gracias Gracias Pati Qué lindo comentario Un fuerte abrazo Cuártico para ti Te agradezco muchísimo Muy bien ¿Qué más tenemos? Dino del Castillo Torres Hola ¿Cómo estás? Muy bien Regimilla Cada cuando crees que debería Darse el feedback A los colaboradores La verdad es que no hay No hay una regla Pero creo que eso Tiene mucho que ver Con la sensibilidad del líder Yo creo que En el momento en que tú Identificas un resultado Sobresaliente En ese momento Tienes que recualimentar Y no tienes que dejar Pasar un mal comportamiento Poco a poco Tú vas a irte dando cuenta De en qué momento Son los ideales Para poder intervenir En tu equipo Pero es muy importante Que las recualimentaciones Sean contingentes ¿Qué significa eso? Que sean en el momento En que está sucediendo El comportamiento ¿Para qué? Para que la gente Pueda hacer el link Entre lo que está haciendo Y la consecuencia Que está teniendo Si no son contingentes Entonces no crea Un efecto tan poderoso ¿Ven? Entonces sí Yo te sugeriría Que si fuera contingente Saludos desde Cali, Colombia Ana Milena Mota Paniagua ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte No conozco a Cali Pero estoy seguro Que muy pronto Estaré por allá Muchas, muchas gracias Carlos Rubén Otra pregunta interesante ¿Cómo hacerles entender Cuando las jefas Son mujeres Y que la forma En que proceden No es la adecuada Y sus decisiones Afectan al grupo? Bueno, la verdad Es que es todo un tema Y que sí Yo creo que va a ser Tema de otro Facebook Live ¿Cómo lograr Que el líder Haga conciencia De sus errores? Porque ese es uno De los grandes problemas Que a veces nosotros Tenemos La gente me dice Oye, sí, sí, sí Pero primero hay que decir Eso a los de allá arriba ¿No? O primero deben saber Los líderes Pero la gran verdad Es que el liderazgo Se ejerce En 360 grados Tú eres líder No solamente porque Tengas gente a tu cargo Sino eres líder Tanto de las personas Que están a tu lado Como de las personas Que tienes arriba de ti Porque el liderazgo Es influencia No es una posición jerárquica Entonces, sí Hay que aumentar Nuestro círculo de influencia Como diría este Efecto COVID Aumentar nuestra capacidad De negociación Nuestra capacidad De comunicación Nuestra capacidad De escucha La capacidad De influir en los demás Para que sin importar Si la persona Está arriba de mí Al lado de mí O abajo de mí Sin importar Dónde esté Yo sea capaz De incluir en ella ¿Bien? Leonardo Gaxiola Saludos Saludos también para ti Valdemar Mejía Gracias querido amigo Por compartir valor Apegada a la filosofía Del líder Al contrario Gracias a ti Valdemar Qué gusto saludarte Norma García Resenis Excelente Manuel Un abrazo Desde Salamanca Guanajuato ¡Uy! Salamanca No pases por Salamanca Porque ahí me llega El recuerdo ¿Cómo estás? Qué gusto Qué gusto ¿Cómo puedes motivar A personas Que ingresan A trabajar En el área De ventas Para que empiecen A lograr Sus metas? Bueno Como hablaba La motivación Tiene mucho que ver Con encontrar El sentido Del por qué Uno hace Lo que hace ¿Verdad? Si no logro Entender La razón Del por qué Hago las cosas Que hago Todos los días La motivación Nunca va a llegar Hay dos tipos De motivación La motivación Extrínseca Y la motivación Intrínseca Que como su nombre Lo indica Dependen del lugar De donde provenga La extrínseca Pues viene Del entorno Viene de la palmada Que me anerje En la espalda Viene del incentivo Viene del bono Viene del punto de vista De otras personas Y esa motivación Pues no es que no sea válida Al contrario Es muy bonita Y qué bueno Que la gente Reconozca Nuestro esfuerzo Pero la más importante Es la motivación Que está en nuestro corazón En nuestro fuero interno Y esa motivación La intrínseca Es la que nos mantiene De pie Todo el tiempo Pero eso será tema De otro Facebook Live Y va a ser muy interesante Porque esa es la llave De la excelencia La motivación Prometo Que la próxima vez Hablaremos de eso Y va a ser muy Muy interesante ¿Bien? Bueno amigos Pues no me queda más Que despedirme Gracias por la información Remy ¿Algunos libros Que nos puedas recomendar Algún Top 5 De liderazgo? Bueno pues sí Iniciamos con eso De hecho ¿Verdad? Pero bueno Vamos a verlo rápidamente Este Y ya lo puedes encontrar En Amazon iTunes La Casa del Libro Gandhi El reflejo de líder La verdad Me encantó Cómo quedó el arte Gracias a Franche De Tallerlo Por su apoyo Liderazgo sembrado En principios De Stephen Covey También dentro de Top 5 Dentro del Top 5 La paradoja De James Hunter ¿Sí? Dentro del Top 5 Infaltable Liderazgo consciente Didi Basis Chatterjee Maravilloso Ajá Dentro del Top 5 Ay que tendría yo Que escoger No me hagan eso Pero tal vez Tal vez Y digo tal vez Bueno Sean Baldoni Está este Liderazgo segundo Fusio Liderazgo con humildad El Papa Francisco Liderazgo del estilo De los jesuitas Liderazgo radical Ocho elecciones De liderazgo militar De Kiyosaki No sé Dejé mis libros De John Maxwell Que también son muy importantes La verdad es que Tengo que buscarlos Pero John Maxwell Que ha escrito Muchas cosas Muy interesantes De liderazgo También los podría incluir Dentro del Top 5 Bueno Ya sería Top 10 ¿Verdad? Así que Si hay algo De lo que se ha escrito Últimamente Es de liderazgo Hay mucho que leer Con respecto a eso Muy bien Gracias Manuel Súper Al contrario Al contrario Muchísimas gracias Yo quiero tu libro Gracias Normita Bueno Ya lo puedes conseguir En Amazon Y en iTunes También Muy bien Muchas gracias Bueno amigos Pues nada Ha sido un enorme placer Estar con ustedes Esta noche La verdad es que A veces me gustaría Tener estas sesiones Más seguido Pero a veces La agenda Me lo impide Un poquito Y a veces Como el viernes Pues tuve que cancelar De último momento Lo cual me dolió muchísimo Y me apenó mucho Con todos ustedes Pero me da mucho gusto Que hayamos tenido Una reunión Bastante movida Bastante nutrida Llena de De información De conocimiento Que soy seguro Y bueno Y espero Que sea importante Para todos nosotros Para nuestras actividades Recuerden que Desarrollar Nuestras unidades De influencia Quizás sea La parte más importante Que podamos hacer Con nuestros recursos Gracias Gracias a mis amigos De Colombia De Estados Unidos Muchas gracias A mis amigos De Asunción Paraguay Gracias a mis amigos De México Gracias a mis amigos De Ecuador De Perú Muchas gracias También a todas Aquellas personas Que nos ven Del otro lado del charco Como digo yo En España En Argentina Tenemos gente En Argentina En Chile Gente de Bolivia También se ha conectado Muchísimas Muchísimas gracias Y no sé si Me falta algún país Por ahí Pero si me llegara Falta Venezuela No está presente Muchísimas gracias Yo les agradezco muchísimo Y espero que nos veamos Muy prontito Dentro de un par de semanas Tal vez tengamos Una presentación En vivo Una presentación De liderazgo Aquí en Lima Voy a estar Muy pendiente Para poderles Llevar la información Y que nos acompañen También va a ser grabado Para que nuestras personas Que no pueden asistir Que sean de otros países La puedan ver también Y vamos a ver Estos puntos Y muchos otros también Pero bueno En vivo Bueno Aunque esto es en vivo Pero en vivo En vivo Cuando hay más gente Pues es otra energía Es otra cosa Así que yo espero Que también salga bonito Y pues nada Muchísimas gracias 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 Un placer Margarita Gracias a todos Cuídense un montón Y ya saben Lo que más deseo Es que para ustedes Para sus familias Tengan un maravilloso Y placentero Día Noche Estén donde estemos Ya saben Un abrazo muy grande Éxito Cuántico Chao Un abrazo muy grande